hola amigos bienvenidos una vez más al canal de iván trujillo y de alquimia interna en este vídeo os comparto una rutina muy interesante y a su vez muy útil una rutina que nos va a ayudar a solucionar el problema del estreñimiento rutina que conocerla más tarde o más temprano nos va a ser muy útil pero antes de pasar a esta interesante técnica me dirijo a ti a esa persona que es la primera vez que llega a este canal alquimia interna iván trujillo si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento no dejes de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así pues no te lo pierdas esta rutina amigos la podemos hacer en modo preventivo es decir hacerlo una o dos veces al día para ir mejorando el tránsito intestinal de modo preventivo podríamos decirlo y si ya padecemos el estreñimiento pues igualmente lo podemos hacer una o dos veces al día además de cuando necesitemos ir al baño y pues hacemos esta rutina y no será pues mucho más sencillo esta rutina amigos la podemos hacer tanto estemos sentados estemos tumbados o estemos de pie como a cada uno nos resulte más cómodo como siempre pues las rutinas las hago completas íntegras para que me podáis acompañar y en este caso aunque no necesitéis solucionarlo ahora mismo este problema pero así vais poniendo en práctica vais conociendo los masajes que vamos a hacer y de esa manera pues en el momento que lo necesitéis pues ya lo sabréis amigos empezamos con la rutina amigos vais a ver que nos toma nada de tiempo en unos 56 minutos la tenemos lista bien pues qué es lo primero que vamos a hacer vamos a frotar nuestras manos un instante un momento hasta que notemos que las palmas de las manos se ponen calentitas ya están calientes verdad bien acompañarme me estáis acompañando seguro vale tenemos las manos calentitas bien pues ahora las vamos a llevar a la zona baja de la espalda las colocamos en la zona lumbar y aquí vamos a fregar de arriba a abajo de una manera digamos enérgica lo que estamos buscando es aplicar llevar calor a toda esta zona una zona importante a la hora pues de ir al baño si esta zona se encuentra caliente nos facilitará muchísimo la evacuación vamos a estar frotando la zona lumbar hasta que se sienta bien caliente pero si queremos hacerlo un número de veces concreto vamos a contar unas 30 friegas este suave masajito aquí en la zona lumbar no sólo nos va a ayudar con el estreñimiento sino que con molestias que podamos tener pues aquí en la zona lumbar en la zona baja de la espalda también es un masaje muy agradable y muy efectivo para aliviarlos pasamos al siguiente auto masaje de esta rutina amigos una advertencia antes de realizarlo una mujer que esté o crea que pueda estar embarazado este no lo puede hacer en ningún momento todos los demás que vamos a ir viendo sin ningún problema quizás más suavemente pero no tienen ningún tipo de contraindicación este sí este lo veáis este no lo no lo hacéis por supuesto que no bien qué es lo que vamos a hacer pues mirad formamos el puño hueco que es un puño que tiene un hueco en medio vale no es un puño apretado sino es un puño vacío puño hueco así con las dos manos vamos a dar golpecitos en el abdomen y vamos a subir la primera vez por nuestro lado izquierdo vamos a pasar por encima de nuestro ombligo y vamos a bajar por nuestro lado derecho esto lo vamos a hacer aproximadamente durante unos 30 segundos vamos a hacer círculos amplios alrededor de nuestro ombligo acá pasados estos 30 segundos aproximadamente cambiaremos el sentido y subiremos por el lado derecho bajaremos por el lado izquierdo los golpecitos antes sentirse no han de ser suave una intensidad media de media a fuerte pero tampoco nos hacemos daño ha de ser agradable vamos a dar golpecitos con el talón palmar con la zona de los dedos me acompañáis verdad pues vamos a empezar empezamos subiendo por el lado izquierdo y bajamos por el lado derecho y e y y y y y y y y y Transcurridos aproximadamente 30 segundos, cambiamos el sentido. Subimos por nuestro lado derecho y bajamos por nuestro lado izquierdo. A continuación, el siguiente masaje lo vamos a hacer solo en el sentido de subir por el lado derecho y bajar por el lado izquierdo. Vamos a hacer círculos pero presionando con nuestras manos suavemente, no de una manera intensa, de una manera de suave a media. Presionamos de una manera suave a media a nuestro abdomen y vamos como arrastrando la piel haciendo círculos. ¿De acuerdo? Y esto pues lo vamos a hacer también unos 30 segundos aproximadamente, solamente en este sentido. ¿Me acompañáis verdad? Pues venga, vamos a empezar. Colocamos las manos primero en el plexo solar, en la boca del estómago, lo que llamamos boca del estómago. Presionamos con cariño y ya vamos deslizando hacia el lado izquierdo y aquí empujamos hacia abajo, por debajo del ombligo, subimos por el lado derecho y así continuamos. Pasamos al siguiente amigos. Ahora vamos a colocar el talón palmar de cada una de nuestras manos por debajo de las costillas, en el abdomen. No sobre las costillas sino por debajo. Ejercemos una presión media, no muy intensa, media, y aquí arrastramos, empujamos hacia abajo. ¿De acuerdo? Primero su presión media y luego arrastramos hacia abajo. Contamos aproximadamente hasta 30, unos 30 segundos. ¿Me acompañáis? Claro que sí, venga, vamos a probarlo. . seguimos con la rutina está siendo agradable verdad amigos bien pues ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar las palmas de nuestras manos a los lados de nuestro ombligo vamos a dejar al lado del ombligo pues la anchura aproximadamente de dos tres dedos aproximadamente vamos a colocar nuestras manos el centro de la palma de la mano a ambos lados de nuestro ombligo vamos a presionar de manera media no muy suave porque si no no se siente tan poco intensa que sea incómoda una presión que sea agradable presionó y aquí voy a hacer círculos con nuestras manos subiendo el círculo por la por el lado derecho bajando el círculo por el lado izquierdo y esto lo hacemos aproximadamente 30 segundos también me acompañáis pues espero que sí amigos vamos a ello venga presionó con cariño pero que se sienta y empezamos estos 30 segundos de masajito allá vamos este masajito concretamente lo estamos haciendo sobre puntos energéticos de los canales del bazo y del estómago puntos que al presionarlos pueden resultar ligeramente molestos pero no es no suele ser una molestia intensa así que no os preocupéis si sentís esta molestia con estos masajes estamos ayudando a estimular el movimiento peristáltico de los intestinos para que de esa manera pues el tránsito intestinal sea más fluido y más fácil bien para el siguiente vamos a colocar nuestras manos sobre el plexo solar lo que conocemos como la boca del estómago colocamos una mano ejerce una suave presión colocamos la otra mano mantengo esa presión no ha de ser muy intensa una presión media como os estoy comentando en todas estas ventas de esta práctica y a continuación hacemos masaje en círculos subiendo por el lado derecho bajando por el lado izquierdo nos ha de resultar agradable seguro que lo es y esto pues lo vamos a hacer aproximadamente 30 segundos que empiezan ya acompañadme amigos y y y y y y Y ya llegamos al último masajito de esta rutina Tan sencilla, tan rápida y tan eficaz para ayudarnos con el estreñimiento Mirad, ahora vamos a colocar nuestras manos por debajo del ombligo Justamente debajo Colocamos una mano, ejerzo una suave presión Colozco la otra, mantengo esa presión Presión media, como os estoy comentando Y hacemos masaje en círculos Subiendo por el lado derecho, bajando por el lado izquierdo Y lo vamos a hacer pues 30 segundos aproximadamente Me acompañáis, vamos a ello amigos, empezamos ¡Gracias! Ya habéis visto que rutina tan sencilla y tan rápida de realizar Fácil de aprender Podéis ver este vídeo una vez y ya la habéis aprendido Y si hace falta verlo dos o tres veces La aprenderéis rápido y la podéis poner en práctica siempre que la necesitéis Hacedme saber en los comentarios si ya conocíais esta rutina Si hacíais alguna otra parecida Si la vais a poner en práctica Y cuando la pongáis en práctica pues me podéis comentar Iván, me ha ido bien Me ha facilitado el tránsito intestinal Y ya como siempre amigos Cuando llegamos a la parte final del vídeo Pues me toca la hora de pedir a mí Si os ha gustado este vídeo Si creéis que os puede ser útil Si os resulta interesante Y si me lo queréis hacer saber Clicando sobre el pulgar arriba Pues a mí me estaréis ayudando enormemente Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo vídeos con todos vosotros Y ya para despedirme Pues lo hago como siempre también De corazón Dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara Viendo mis vídeos Y que os espero muy pero que muy pronto En un vídeo nuevo Saludos amigos y muchísima salud para todos